¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Estado nombró cinco consejos municipales, uno por cada comuna, a fin de garantizar la gobernabilidad y los servicios mientras el Instituto Electoral del Estado, IEEE, convoca nuevas elecciones. La facultad de dichos organismos abarcará hasta cuatro meses. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Tribunal Electoral de la Federación? ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial? El Tribunal Electoral del Poder Judicial, federático-ex-legislador local que se catalogó como independiente y mantenía posturas críticas contra los gobiernos de derecha, asumirá la titularidad del Consejo Municipal. A él le acompañarán José Benito Merino, Maricely Domínguez, Yesenia Rincón, Amada Reyes, José Sebastián Caballero, Artemio Placoxuotli y Marisol Vázquez Pabón. En Cañada Morelos estará al frente del Consejo Municipal David C. Duarta, otrora candidato a diputado federal en 2015, del Partido Encuentro Social, PES. Leticia Hernández, Juana Benítez, José Luis Chávez Olivier, Maurilio Valdivia, Margarita Cervantes, Roberto Hernández y Silvia Merino serán parte del Consejo, en el cual deberá haber quien haga las funciones de síndico y el resto de ellos, la harán de regidores. Sin embargo, hay que recordar que estos cargos son provisionales, pues no fueron electos popularmente, sino designados por el Congreso local. Te puede interesar, CNS inició regularización de pagos, y Policía Federal cancela paro de labores en Navasotepec el ciudadano Juan Carlos Hernández Morales tendrá el cargo principal de concejal. Estará acompañado por Jaime Gerardo Hernández, Esmeralda Islas, José Miguel Márquez, Nancy Temporal, Noemí Andrade, Enrique Sánchez y Marisol Cruz. El diputado José Juan Espinoza explicó que en los cinco consejos municipales se buscó paridad de género, puntualizó que dichas personas no podrán intervenir en las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en los próximos meses. Los consejos rendirán protesta lo antes posible para evitar vacío de poder en las comunas. Antecedentes en el caso de Ocoyucan, la Sala Regional Ciudad de México del T resolvió la anulidad de la elección debido a un juicio de revisión constitucional, JRC, número 212 solicitado por el PRD, debido a que se perdió la cadena de custodia de 37 de los 39 paquetes electorales correspondientes a los comicios del 1 de julio. ¿Te puede interesar? Carlos Lim Salvas es estar en quiebre en México. En dicho municipio había sido declarado ganador el PRI y está Rosendo Morales Sánchez. Para la situación de Mazapiltepec de Juárez, la Sala Regional de la Ciudad de México optó por la anulación de la elección debido a que se anuló una sección que correspondía a 30.4% de los votantes inscritos en la lista nominal. En el JRC 231, se resolvió que se vulneró al principio de certeza. La Sala Regional de la Ciudad de México Se vulneró la certeza de los paquetes electorales ¿Te puede interesar? O así se desmarca de AMLO en debate por el NAIM en dicho ayuntamiento había sido declarado triunfador el PRI y está Daniel Gerardo Dominguez Alarcón, en el juicio ciudadano, JDC, 1141, referente al municipio de Cañada Morelos. Solo se computó el 24% de la votación total, es decir, 20 de las 27 casillas que correspondieron a la elección de dicho ayuntamiento. En Cañada Morelos había tenido la constancia de mayoría María de Lourdes Carrera, quien fue postulada por el tricolor. Como parte del JRC 236, referente al expediente de Oaxotepec, los magistrados resolvieron que las casillas que no pudieron ser contabilizadas representaron más del 28% del total de estas, lo que representó causa de nulidad. En dicho municipio había sido declarado ganador el PRI y está Juan Daniel Ramírez, del PRI.